y con la gente de youtube como están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es warrior cesar y pues bueno gente hoy les voy a traer un nuevo vídeo aquí al canal de esta vez gente vamos a hacerle el unboxing a este fue un copado de fortnite moonwalker así que pues bueno gente comencemos con el vídeo bueno gente comencemos con este unboxing aquí estarán viendo cómo se ve este personaje la verdad está increíble esto es otro de los funko pop del set de fortnite es la figura 434 en moonwalker y es una figura de vinilo aquí sabrán que trae un sticker para que puedan checar ese vídeo de que se a qué se refiere con ese código acá más cositas tenemos forna y moonwalker acá tenemos más de la colección de forma que ya les he traído a black knight a assault especialista ahorita moonwalker omega entre otros acá tenemos otra vista y la vista frontal así que vamos a abrirlo por la parte de arriba bastante sencillo ya saben los unboxings de los funko pop y aquí tenemos la figurita aquí están viendo cómo se ve la figura como tal se ve increíble no pesa casi nada entonces para y para que lo tomen en cuenta se ve muy bien el acabado de las gafas entre otras cosas se ve muy muy bonito esta figura hay los tonos anaranjados que se acercan a tipo dorado y bastante bastante bien espero que les haya gustado este unboxing y pues bueno como verán aquí se para esta si se tambalea un poquito pues bueno espero que les haya gustado este unboxing ya saben que denle like suscríbanse si es que no han hecho comente qué tal les pareció este unboxing y si ustedes ya tienen alguna de las figuras de funko pop aquí arriba les dejo tarjetas por si quieren ver más unboxings de este tipo de funko pop así que pues bueno gente espero que les haya gustado en sus comentarios un like suscríbanse para ver más dios de este tipo y bueno gente ya saben que mi nombre es césar y nos vemos hasta la siguiente bye perdón gente me faltaba algo si incluye una base entonces por eso es que para que no se tambalee entonces incluye base gente genial entonces ya así ya sin ningún sin ningún problema no es lo último que quería mencionarles ahora si gente nos vemos hasta el siguiente bye